¿Qué tal mi gente? Caos en Buckingham Palace y es que según Pilar Eire hay cosas que nos siguen intentando tapar. Es verdad que el vídeo que vamos a reaccionar no es actual desde hace un par de semanas, pero ojito porque no desentona con lo que a día de hoy todavía seguimos viviendo por las informaciones que nos llegan. Es verdad que desde hace esas dos semanas, que os digo, hasta esta parte, ha habido un comunicado de Kate en el cual, una carta, mejor dicho, en la cual ella dice que no puede estar en el acto de Tropping in the Colour, en el ensayo. Evidentemente, por ende, entendemos que no estará mañana, día 15 de junio. No estará tampoco en el acto oficial. Y dicho esto, vamos a ver porque ya nos está avisando de cositas raras que pasaban en la monarquía inglesa con respecto a Kate Middleton y que lo único que hace es que surjan y sigan surgiendo muchas especulaciones en torno a su estado de salud. Si os parece, comenzamos. Que durar por los siglos de los siglos, pues ni la danesa, ni la española, ni la belga, ni la noruega están pasando por las tribulaciones y las tormentas que amenazan con esta monarquía milenaria. Son temas delicados porque hay temas de salud, pero también son hechos históricos. Los periodistas somos un poco los historiadores del presente. Es un tema de actualidad que interesa y que saldrán los libros de historia. Y además me preguntáis mucho por ese tema en vuestros mensajes. Y yo he estado hablando con un amigo mío, un corresponsal de un periódico inglés en España durante muchos años. Y con todo esto me gustaría daros a conocer las últimas cosas que he averiguado. La semana pasada el príncipe William asistió a un acto en Cornualles y fue un acto memorable porque fue la primera noche que pasaba lejos de su casa desde que le detectaron, desde que operaron a Kate en el mes de enero en esa misteriosa operación del tracto digestivo que todavía no sabemos muy bien en qué consistía. Pero desde... Ni lo sabremos, creo yo. Entonces William había estado a su lado en todo momento y esa fue la primera noche que estuvo fuera de casa, como remarcaron todos los periódicos ingleses. Bueno, en principio parecía una buena noticia. Fue una visita muy emocionante para William porque él acudía a estas costas de Cornualles con su mujer y con sus hijos. Todos los veranos van a pasar una o dos semanas y estuvo... Bueno, se emocionó en un momento dado. Se le vieron los ojos brillantes. Estuvo jugando al fútbol en la playa con unos niños de edades parecidas a los suyos. Se le preguntó evidentemente por su mujer y él dijo, está bien, gracias, siempre contesta lo mismo. Sí, esto es algo reseñable. Esto es como cuando te pregunta cualquier conocido, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? A lo mejor está tu hija mala o tu mujer o tú mismo, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no? Y sobre todo públicamente nunca va a decir algo que no esté consensuado o con la Casa Real o con su propia mujer o incluso con él mismo que esté de acuerdo de informar realmente, ¿no? Pero bueno, esto que parece que es una buena noticia... Kate estaba acompañada de sus padres, evidentemente no estaba sola. Pero esto que parece una buena noticia, la verdad es que si te pones a pensarlo, no lo es tanto. Porque la ausencia de noticias, de información sobre Kate, tan absoluta, ¿no? No sabemos absolutamente nada de ella. Se nos dijo que necesitaba aislamiento, ¿no? Y privacidad y se le ha dado, pero bueno, teníamos la confianza los periodistas que de vez en cuando ellos emitieran un comunicado. Era lógico que todos entendíamos, vale, se os va a respetar, pero hombre, entendemos que cada ciertos meses pues vais a emitir un comunicado, oye, que sigue todo según lo previsto, sigue con su tratamiento, todo bien, vale, todo dentro de lo normal, que no significa que se vaya a recuperar, simplemente que va todo dentro de lo normal, que no es que se haya recuperado, pero por lo menos de vez en cuando ir actualizando información sobre su última hora, sobre su estado de salud. Era lo que esperábamos, pero estamos viendo que no. De hecho, en la carta esta tampoco especifica nada. Dice que por ahora no puede, que en un futuro, que esperamos que muy pronto, claro, pero eso no se lleva diciendo desde el principio del principio. Y no se ha hecho. Entonces esto da la impresión de que el hecho de que William empiece a hacer actos, hasta ahora hacía dos actos a la semana únicamente, que tenga que dedicarse más, que ya decida tomárselo de otra manera su aportación oficial a la corona, hace temer que quizás sea cronificado, que la mejoría no es tal. Que se habría cronificado y que la mejoría quizás no sea tal. Hay preocupación porque es que si no tampoco se entiende cómo no vemos y no sabemos absolutamente nada de ella. Esta semana nos han intentado engañar un poquito porque han dicho un comunicado sobre la salud, de Kate, nuevo comunicado sobre la salud de Kate. Este nuevo comunicado sobre la salud de Kate no era tal. Era el presidente de una de las organizaciones benéficas en la que ella colabora, que dijo simplemente, le he enviado el dossier con las actividades nuestras este año, y me ha contestado diciendo que lo ha estudiado con mucho detalle y que está entusiasmada. O sea, esto tanto puede ser verdad como no. Esta nota tanto la pudo escribir la secretaria de Kate como ella misma sin haber visto el dossier. Sí, sí, pero igual que le hacéis culpa por la foto trucada. Poner a CD Katherine, tenemos que entender que fue ella o que fue obligada por ella. O mira, Kate, vamos a escribir esto como si fueras tú. Ok, ¿no? Sí. A lo mejor ella no estaba ni de acuerdo, pero no, hombre, no, no, no. Algo tenemos que poner. Esto, esto, esto. Bueno, venga, este es el que más me gusta. Es lo que hay. O sea, que realmente nos dijeron que era un comunicado sobre la salud y la verdad es que no nos ha aportado nada nuevo. Algo terrible está a punto de suceder en este... Bueno, vamos a pasar a ver qué sigue diciendo Pilar Aire sobre este asunto. Y según me comentaba este amigo mío, la persona más débil en estos momentos, la que está más angustiada, la que está más castigada por las circunstancias, es el príncipe William, que precisamente es el único que no está... Fijaros que es el que de salud está bien, pero ya os lo he comentado muchas veces y os habrá pasado, ¿no? Tenéis a un familiar que queréis mucho, que está malo, y vosotros sufrís el triple casi que la persona que está enferma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sentís que por qué no me ha tocado a mí, que por qué queréis verlo bien, verla bien. Es algo que no es cuestión de tres días, no es... Oye, estoy malo de... Tengo otitis. Bueno, una semana se me pasa con esta gotita, cada día estoy mejor. No, no, estamos hablando de que es algo que tú, por más que intentes cuidar a esa persona, es un tratamiento de larga duración y que no puedes hacer nada. Y claro que estás sufriendo. Estamos hablando de que su mujer y su padre están con cáncer. Y que el padre es bastante mayor, y que la mujer muy endeblita, como se le decimos aquí en Andalucía y en España, ¿no? O endeblita, muy delgadita, ya con problemas de por sí, con temas estomacales, imaginaros, ¿no? Y se dice que una nueva operación después de... entre agosto y diciembre, ¿no? Está enfermo de la familia, ¿no? No está enfermo físicamente, pero debe tener el alma muy enferma, porque realmente es un chico atormentado. Él tuvo una infancia muy... Bueno, tuvo el amor de su madre, pero una infancia dura, como todos sabemos. Sobre todo ese accidente horrible en el que murió su madre adorada, del que ha culpado siempre a los periodistas, de ahí su mala relación con la prensa, precisamente. Lo hemos comentado. Después las infidelidades de sus padres, aireadas públicamente, que su padre se haya ido con su amante, ¿no? Y que la haya hecho reina al final, que tenga que convivir con ella, que tenga que aceptarla en los sitios, esa mujer que le hizo tanto daño a su madre. Y luego la pelea con su hermano, su hermano... Y demasiado está aguantando ese hombre, ¿eh? La buena cara que le pone siempre a Camila cuando está con ella. Lo hemos comentado en los últimos meses, en algún vídeo. Que, bueno, han coincidido ellos dos porque no estaba el rey Carlos en una iglesia, recuerdo. No sé si fue en San Pablo o en Westminster, en alguna de ellas. Y, bueno, demasiado. Un buen hombre intentando aceptarle, intentando... Ya luego se le ha juntado también lo del hermano, que, en fin, me imagino que estará muy decepcionado con no haberlo llamado. Que desconocemos si lo ha llamado, pero, bueno, para mí no sería suficiente. Yo no necesitaría que mi hermano se presentara y hiciera todo de presencia para ver a mi mujer. Si no lo hace, luego no vengas a verme a mí. Para mí es más importante mi mujer que yo a mí mismo, ¿no? Es lógico. Y él, pues, se llevaban muy bien, se apoyaban mutuamente. Y el hecho de que ahora estén tan distanciados, tan distanciados, que en estos momentos en que necesitaría compañía, apoyo, palabras cariñosas, tanto él como su padre, no la tienen en absoluta. Al contrario, los hermanos van a hacer giras por África como si fueran ellos los príncipes de Gales, ¿no? Sí, sí, esto ha sido muy criticado por la Casa Real, porque al final están trabajando donde quieren, cuando quieren, cobrando como realeza, sin serlo. Están siendo tratados por el resto de países a los que llegan a acuerdos, como en este caso Nigeria, como si fueran realeza. Es que, ¿cómo lo van a tratar? Si no, los pueden tratar de otra manera. Son duques y duquesas. Llenos de glamour, sofisticados, parecen actores de cine, guapos, sonrientes, tienen a todo el mundo a sus pies, ¿no? Esto también tiene que dolerle. Y bueno, él al final encontró a Kate, encontró a su roca, como le llamaba a él, la encontró cuando era adolescente. Han sido novios toda la vida, no se les ha conocido nadie más a ninguno de los dos. Formaron un matrimonio feliz, con unos hijos, se le veía contento a él. Él creía que tardaría todavía bastantes años en acceder a la corona, ¿no? Que sus hijos podrían crecer en un ambiente normal. Esa normalidad, ¿no? Que buscan para sus hijos ahora todos los reyes, ¿no? Que quieren que sean sus hijos, sean personas normales. Lo mismo que decían Leticia y Felipe siempre. Y él creía que, bueno, que con sus funciones de heredero, pues que tampoco eran tantas, pues podía llevar una vida familiar absolutamente normal. Bueno, todo esto se ha ido... Bueno, se ha destruido. La enfermedad... Perdón. La enfermedad ha destruido absolutamente todo este ideal de futuro, ¿no? Primero, la enfermedad de su mujer, que como digo yo, pues como os he dicho antes, yo creo que es bastante grave y que no... Creo que no hay mejoría, porque si hubiera la más mínima... Sí, es que yo pienso lo mismo. ¿Creéis que si todo fuera bien, e incluso, e incluso, si se estuviera superando las expectativas, yo no digo que vayan a vender prácticamente la curación? Pero, oye, si la cosa va un poco hacia adelante más de lo normal, lo lógico mínimo, lo mínimo es informar de que todo va en orden. Incluso, aunque haya datos y pruebas de que va incluso mejor, por lo menos, da un pasito atrás y dice, bueno, la cosa va dentro del orden. ¿Vale? Yo creo que mínimo mínimo harían eso, pero es verdad que esto genera especulación. El hecho de que varios meses después todavía no se diga un estricto comunicado de, oye, la princesa de Gales se encuentra recuperándose con normalidad, todo según los prazos que más o menos se tenían previstos, lo lógico, ¿no? A mejoría se diría, al principio se decía que la princesa volvería a sus actividades después de Semana Santa, después se dijo que volvería antes de verano, después de verano, ahora ya no se da ninguna fecha, únicamente se dice que volverá cuando los doctores... Bueno, lo último con Chacalleja que se operaría, se operaría a principios de 2025. O sea, es que todavía queda un mundo, ¿eh? Lo considero inconveniente, o sea que... Todavía no estamos ni en verano, ¿eh? Realmente no se nos explica absolutamente nada del tratamiento que está haciendo, el punto en el que están, no hay ninguna fotografía de ella, ninguna comunicación, absolutamente nada, la nada más absoluta. Y luego, por otra parte, él siente la presión, ¿no?, que todos los ingleses están haciendo para que se le vea más, ¿no? Porque recordemos que su padre está enfermo, también tiene un cáncer, que no sabemos cuál es, pero también está enfermo y está recibiendo tratamiento. Todos los que, por desgracia, conocemos esto, ¿no?, porque nos ha pasado a nosotros, yo sé que hay muchos de vosotros que estáis enfermos, ¿no?, me lo decís cuando me escribís mensajes y que os hago compañía, que eso es lo que más me gusta del mundo, pues la verdad es que, bueno, cuando veo, no sé, cuando pienso en el padre que está recibiendo tratamiento y teniendo que hacer este esfuerzo yendo a todas esas actos oficiales... Igual que yo con la garganta a ella, ¿eh? Yo tengo placa, yo tengo placa, os lo digo ya. Pero bueno, ya queda menos. Cuando me dé cuenta me opero. Bueno, vamos a seguir con ella, a ver qué dice Pilar Eire, a ver cómo remata este caos en Bacchia Campadas. A todos esos actos oficiales, no acudiendo a... Bueno, tiene que estar de pie, tiene que saludar, tiene que hablar, tiene que interactuar, pues también pienso que, bueno, que debe ser muy duro. No es tan duro, realmente está haciendo tantas cosas que, según dicen Camila, ha hablado con los médicos o quiere hablar con los médicos para que le restrinjan su actividad y le digan que no puede hacer tantas cosas porque es incompatible con su estado de salud el tener tanta actividad. Entonces, claro, la presión que existe es porque William no hace más cosas, es el príncipe heredero, pero bueno, también es una especie de regente. Si el padre falla, él tiene que estar ahí también. Claro, regente no significa... no significa que tenga que sustituirlo para siempre, es decir, obligarlo a que se jubile, pero sí sustituirlo durante un tiempo como si él fuera el rey con las mismas capacidades. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tiene una baja de larga duración. Claro, el rey Carlos III, ¿qué le pasa? Que estaba saboreando las mieles del reinado después de setenta y tantos años, le sucede esto y no quiere perder con Bunny un solo minuto, ¿no? Entonces hay una presión tremenda para que asuma más obligaciones, ¿no? Incluso se ha llamado a la princesa Beatriz, a la hija de Andrés, para que supla a Kate en algunas... Lo comentamos, que había como tres o cuatro chicas reales que se estaban pensando en ella, entre ellas, la que más voz o la que más peso podía tener para sustituir a Kate era Beatriz, pero al final la hija de Sara Ferguson y Andrés como que no, no se decidió que seguían tal y como estaban y dicho, ¿no? Ni Beatriz, ni Harry, ni nadie. Actividades filantrópicas que dirigía a Kate, o sea, que se están tomando medidas, ¿no? Para, no sé, para hacernos ver que la ausencia de Kate va a ser larga y bueno, y en esa ausencia pues se necesitaría que también el marido supliera a su padre en todas estas actividades que la verdad es que el padre tampoco puede hacerlas. Yo le veo un aspecto súper cansado a Carlos a Camila, pobre, la veo súper envejecida también. A Camila le ha caído la responsabilidad completa, pasaba hace año y medio o dos años de no ser prácticamente nadie porque era la princesa consorte a verse de reina reinando. Ojito, ¿no? De reina reinando. Y bueno, y tampoco ha tenido que sentar bien a Kate, claro, lo importante es su enfermedad, pero tampoco ha podido sentar bien a Kate ver a esa chica que se ha adjudicado como amante a William durante mucho tiempo, hasta el punto de que ella no era un bit, no era un cotillo normal. Ella tuvo incluso que, su abogado tuvo que explicar que no era cierto que fuera la amante de William, Rose, que no era la amante de William, pero bueno, Kate ha tenido que ver en la prensa que la ha recibido Camila, que han estado juntas hablando con complicidad, riéndose, o sea, que la suegra de su marido, la suegra entre comillas de su marido, esté recibiendo y hablando y con complicidad con la presunta amante del marido que tanto daño le han hecho a ella todos esos rumores aunque no los creyera, la verdad es que también ha tenido que ser un clavo más de su cruz, ¿no? Sí, la verdad que a William también le ha caído una y todo esto sin saber si es verdad lo de Rosamuri, ¿no? Esta pareja, bueno, según me contaba este amigo, el príncipe William está destrozado, el pueblo inglés empieza a plantearse que quizá no tiene la madera para ser rey, ¿no? No tiene la ayuda de su hermano tampoco, o sea, está absolutamente solo y lo único es que ahora últimamente, bueno, estos últimos días que creo que fue hace un par de días, el primer ministro ha convocado elecciones en Inglaterra el 4 de julio. Bueno, esto como veis pues fue la última obra de hace dos semanas como os digo de este vídeo y bueno, esto en un principio parecía que iba, lo dejamos por aquí, ¿no? En un principio parecía que iba a afectar que hasta después de agosto no iban a hacer actos oficiales, bueno, ya se ha desmentido que yo realmente no sé de dónde salió aquello porque al final la emperatriz y el emperador de Japón van a ir, había una serie de historias ya no solo del Trooping the Colors, había otra más, otro acto oficial más importante y al final los van a hacer todos, ¿no? Entonces, de aquí a las elecciones, con lo cual no sé por qué salió esa información. Bueno, en fin, según Pilar Eires cree que se ha coronificado el tratamiento de Kane Middleton que el hecho de que no haya novedades y ojo que este vídeo desde hace dos semanas pero que tampoco ha habido novedades. O sea, yo no trataría como una novedad que Kane Middleton escriba una carta en la cual dice que no puede ir al ensayo de Trooping the Colors y a falta de un día no está ni se le espera tampoco. Nos veremos pronto. Claro, esto es una forma de hablar, ¿no? Con lo cual seguimos sin tener una actualización del estado de salud de Kane Middleton. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!